El conflicto de las participaciones preferentes volvió a estallar esta mañana a las puertas del Parlamento Gallego, pero esta vez el malestar llegó hasta el interior de la Cámara, donde los afectados exhibieron camisetas reivindicativas e incluso llegaron a increpar al consellero de Economía e Industria, Javier Guerra, al que rodearon en los pasillos mientras exigían ser recibidos por el presidente de la Junta. Dentro del hemiciclo, la portavoz del Venegá, Ana Pontón, preguntaba al jefe del Ejecutivo por las gestiones hechas para que los casi 100.000 afectados por las participaciones preferentes que hay en Galicia puedan recuperar sus ahorros. Feijo negó la pasividad del Gobierno autonómico y aseguró que el Ejecutivo está trabajando para conseguir una solución a este problema. Según el presidente, Galicia es la única comunidad que tiene un plan de acción por las preferentes para asesorar a los afectados e interceder ante las autoridades reguladoras, como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pero las explicaciones de Feijo no convencieron a los representantes de los afectados, que seguían el pleno desde la tribuna de invitados. Fuera del hemiciclo, interceptaron al consellero de Economía que accedió a conversar con ellos, aunque al final el diálogo se tornó en una bronca por cuyo desenlace llegaron a temer los servicios de seguridad de la Cámara, pues los afectados con quien exigían hablar era Confejo. Fuera del Parlamento, en la Compostelana Rúa de Órreo, permanecieron concentrados toda la mañana en torno a dos centenares de personas afectadas por las preferentes que hicieron sonar las bocinas y estallaron petardos para reclamar una salida a su problema que les permita recuperar sus ahorros.